Mirad a quién tengo aquí. Lo mismo que es muy fácil ver a conejos y cobayas gordos, ver chinchillas obesas es bastante complicado porque son auténticas trapecistas. Dan unos brincos enormes y además están todo el día haciendo ejercicio, nunca paran. ¿Verdad que nos encanta? Sí. Ahora yo le he puesto una camisa de fuerza, aquí tiene su arnés y está bastante parada, pero ahora saldrá a hacer un poco de ejercicio con sus amigos y vais a ver. Mucho cuidado con el ejercicio de las chinchillas, es muy fácil que perdáis una chinchilla porque son muy nerviosas, hay que tenerlas muy entrenadas y confiar mucho en ellas. La verdad que la mía, la Winnie, es súper tranquila y me deja hacerla casi cualquier cosa. Pero bueno, cuando la saquéis, sobre todo al campo o sitios que no estén controlados, mucho cuidado. Existen arneses para ellas que se adecuan perfectamente a su complexión anatómica y lo llevan bastante bien, pero aún así es fácil de que se liberen y que podáis perder alguna. En cuanto a los días para sacarla, podéis sacar casi cualquier día del año porque aguanta un fenomenal el frío. Tienen un pelazo que es que es incluso muy difícil de llegar a ver la piel. Es terciopelo, es borrego casi. La verdad que su pelaje es muy tupido, es muy complicado que vayan a pasar frío y es muy complicado ver una chinchilla constipada. Entonces nada, la vamos a liberar de su arnés y la vamos a poner a hacer un poco de ejercicio con el resto de los amigos. Si podéis sacarla a la calle como voy a hacer yo hoy, muchísimo mejor. Si no, para dentro de casa también existen algunos artilugios que os van a ayudar, como este. Lo vais a encontrar en cualquier tienda de animales y son pues bueno, ruedas donde ellos van a hacer ejercicio. Hay que enseñarles al principio, yo a la mía concretamente no la tengo todavía enseñada, pero ya veréis como poco a poco si esto lo tenéis en casa ellos los van a empezar a utilizar y les gustan mucho. Se ponen a jugar, bueno todos tenéis la imagen en la cabeza del hámster dando vueltas en la ruleta. Venga, vamos a jugar con los amigos. ¡Gracias!